Yo, JQ1, ¿qué hay hoy? 25 de octubre Yo crecí en un barrio humilde, humilde y sin pacotillas Yo jugué al cogío y al cogío raspé mis rodillas Nunca fui ladrón, yo nunca arrebaté una gargantilla Nunca fui traidor, tampoco estuve en ninguna pandilla Y aún recuerdo los besos de mami en las mejillas Y aún recuerdo a papi soldando con las varillas Aún recuerdo los cafés con leche, el pan con mantequilla Y comprendo que el reloj no detiene sus manecillas Todavía me acuerdo de Jorce, me acuerdo de Claudio Todavía me acuerdo de Andrey, de la gente del barrio Todavía me acuerdo de Tito, me acuerdo de Mario Todavía recuerdo que me fui volviendo solitario Sin recursos monetarios, soñé con fama y fortuna Pero con soñar no basta, la pobreza es importuna Vine pa' la Yuma en busca del sueño americano Donde los cubanos la hacen trampa a los propios paisanos ¡El único!